hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre antes de empezar el vídeo dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana para que youtube avise de cuando subo nuevos vídeos y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos que algunos vídeos se han compartido por whatsapp y es de ayuda para el canal animo a la gente a que comparta los vídeos pues para llegar a esta información a la gente que lo necesite y así pues también ayudamos al canal a pues a seguir creciendo ya que lleguen más suscriptores vamos a hablar vamos creo que sea un vídeo rápido que a veces yo sé que me lío un poquito y hago los vídeos un poco un poco más largo vamos a hablar de el abono nitro fosca es una pregunta que me han preguntado varias veces y como hemos hablado el vídeo anterior hablamos del de los abonos solubles los abonos en forma perlada en forma de bolitas este en concreto es de esta forma y es un abono bastante conocido sobre todo antiguamente por estas zonas creo que en algunos lugares algunos países todavía se sigue utilizando bastante pero pero eso vamos a hablar hay varios 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 tipos de nitro fosca bueno antes de seguir con el vídeo decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta tenga algún problema en su cultivo de aguacates o quiere aprender un poco más o sobre temas de fertilización podas todas estas cosas pues me pueden mandar un whatsapp y haríamos una consulta por ahí no sería de manera gratuita pero sería por un precio económico cualquier cosa me podéis preguntar por ahí por el por el whatsapp bueno seguimos con el vídeo nitro fosca en la nitro fosca viene como estamos viendo aquí en las imágenes viene de esta forma esta forma de bolitas el más común hay varios nitro fosca ahora vamos a hablar unos cuantos que yo que he visto aquí que he buscado yo conozco el azul creo que también con compré una vez pero hace muchos años no recuerdo bien uno que es morado pero el más común es uno azul nitro fosca azul viene en esta forma perlada esta forma de bolita es de liberación tirando a lenta más que más que de liberación rápida entonces podríamos hacer una abonada con este abono pues quizás dependiendo de la cantidad dependiendo de de la planta vamos a decir de por ejemplo de aguacate pues un aproximado de una abonada cada tres meses algo así tres cuatro meses con el con este nitro fosca vale pero como ya dije podéis ir a ver el vídeo anterior yo prefiero yo personalmente personalmente porque tengo más juego con el tema de los abonos yo prefiero los solubles y como tengo el sistema de riego pues así con micro expresión y tal pues puedo prefiero más los solubles tengo más juego a veces en cierta época del año le pongo más unas cosas otras veces le pongo más otra pero también en algunos momentos del año también he utilizado estos abonos perlados bueno a lo que vamos para no hacer el vídeo tan tan largo nitro fosca azul que nos trae el nitro fosca azul lo bueno que tiene es que nos trae los tres elementos básicos para lo que son la nutrición los tres macro elementos que son el nitrógeno fósforo potasio trae un el azul trae un 12 de nitrógeno 12 de fósforo y un 17 de potasio con boro sodio y magnesio trae esto también el sodio no no muy bueno pero pero nos trae el boro el magnesio sodio que tiene algo de sales no y eso trae 12 12 17 es prácticamente como el triple 15 vale que creo que también hay un nitro fosca triple 15 pero este azul en concreto el que ha venido por aquí es 12 12 17 12 repito 12 de nitrógeno el primer número es el nitrógeno 12 de nitrógeno el segundo número o el número que está en medio es el el fósforo 12 de fósforo y el último el 17 es potasio acordémonos que lo más que consume una planta una vez que está produciendo los dos tres primeros años no porque está en crecimiento y consume más un poquito más de nitrógeno pero una vez que la planta está en modo producción a partir del cuarto quinto año lo más que va a consumir es el elemento potasio sin olvidarnos de todos los otros elementos pero si sabemos que nitrógeno fósforo potasio son los elementos que más consume el aguacate y cualquier cultivo porque son los tres elementos principales después ya tendríamos los elementos secundarios como hemos hablado azufre magnesio y calcio y los microelementos bueno después también tenemos nitro fosca 12 20 12 tenemos también en el a este es el el azul lo llaman también nitro fosca especial que es el que habla el que hablamos 12 12 17 con algunos microelementos como son el magnesio que también le viene bien todas estas cosas que vienen en partes menores no os preocupéis porque si es para el cultivo el aguacate le viene bien que el aguacate también necesita micro todos esos micronutrientes viene el nitro fosca super que es 25 10 entonces tendríamos aquí 20 de nitrógeno 5 de fósforo 10 de potasio más 3 12 03 estos no me pone aquí los son micro son micronutrientes ahí ya no le puedo decir los micronutrientes que trae pero trae algunos micronutrientes seguramente será 3 puede ser 3 de magnesio o 3 de calcio 12 de azufre y 0 con 3 de otro microelemento después tenemos otro nitro fosca que no me pone aquí el cual es me pone el nitro fosca que viene un 22 8 10 vale entonces hay varios nitro fosca pero el más común es uno que viene en bolitas azul que es el 12 12 17 que es el que estuvimos hablando nitro fosca perfect 15 5 20 15 de nitrógeno 5 de fósforo y 20 de potasio este también está bastante bien con algunos microelementos 220 002 001 seguramente será por o zinc y 20 seguramente sea de azufre y 2 pues no se puede ser magnesio pero no es que no me lo pone aquí el que más nitro fosca triple 15 me viene también y nitro fosca otro nitro fosca no me pone no me pone nombre 13 9 16 entonces tenemos varios nitro fosca vale pero el más común que es uno que viene azul eso o nitro fosca especial 12 12 17 entonces dependiendo de también de tu país dependiendo de dónde lo vayas a comprar vas a encontrar diferente y nada es un abono perlado un abono de liberación un poquito más lenta que estos abonos de como como vimos como estamos viendo ahora de de estos que ser muy solubles en agua y y ahí ya la decisión de cada agricultor dependiendo de el tipo de cultivo pero aquí que estamos hablando del aguacate pues dependiendo de la de la de la fe de la época que estemos en la en el en el cultivo y nada eso es el nitro fosca un abono perlado de bolitas como se ve aquí en las imágenes que nos traen los tres elementos básicos bueno espero que les haya gustado el vídeo para no hacerlo más largo y un saludo